Las autoridades llevaron a cabo Plan Retorno Semana Santa con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros que regresan al distrito, esto con la presencia de puestos de control en los dos ejes viales, la Ruta del Sol y la Ruta del Cacao. El Departamento de Policía del Magdalena Medio hace presencia en sus dos ejes viales, la Ruta del Cacao y la Ruta del Sol, con siete puestos de control, acompañando a los usuarios de estas dos importantes vías, a todas las personas que están regresando tanto al interior del país como hacia la costa atlántica. Durante este domingo la policía instaló siete puestos de control y hubo restricción en algunos sectores para vehículos de carga pesada hasta las 11 de la noche. Para este lunes ya se presenta circulación normal de vehículos en toda la vía. El Teniente Coronel Santiago Garavito también entregó recomendaciones para quienes hacen uso recreativo de la vía. Es importante recordarles a los usuarios que también están utilizando las vías de manera recreacional a través del uso de la bicicleta, que estén atentos a las señales de tránsito y por supuesto a su propia seguridad. Las autoridades resaltan la importancia de respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad, esto para evitar emergencias en la vía.